Bueno, aquí me puse como objetivo la muerte de Ganon y el final del juego Zelda Breath of the Wild. Voy a colocar el juego en español para visualizar mejor la cuestión. Acá ya estoy cerca. Quizás haga falta subirle algo de volumen al televisor, aunque no me escuchen a mí. Y bueno, me va a haber morido varias veces por lo manco que soy. Ya no queda otra. Un punto de armadura, vamos a seleccionar otra armadura. Ya estoy caminando donde no es. Vamos a seleccionar otra armadura. Aquí el castillo Hyrule. Por tanto destacado. Vamos a seleccionar otra armadura. Llegando al Sanctón. Se guarda automáticamente. de todo modo yo voy a volver a la mente ok, miren, entra en la caja Link, Link, mi poder ha alcanzado su límite, ya no puedo contenerlo, lo siento ah, no, 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 no Esto no es cinematográfico, no puedo controlar La huevo La huevo La huevo La huevo Mi momento de gloria ha llegado Ganon, prepárate para sentir mi furia Usaré todo el poder que me quiera ¡No te rindas! ¡Bien, muchachos! ¡Ahora, vamos a darle su merecido a Ganon! ¡Tendré venganza! ¡Princesa! Rescriste un poco más ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Gracias! 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 La destrucción que asolará a Hidule, será intensada. Te confío, el arco de luz, una poderosa arma capaz de repeler el mal. No puedo decir con certeza si lograste recuperar todo tu poder, ni todos tus recuerdos. Pero estoy segura que el comandor sigue siendo intensa. El cuerpo del barco está envuelto en el aura de su malicia. Ningún ataque podrá traerse a esa barrera. Usaré el poder que me queda para debilitar su mal. Cuando veas Miro, ataca los puntos de pie. Lin, hazlo por un punto. La única revalia está preparada cuando la necesitas. Atácalo. 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 ¡Suscríbete! 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 van a exportar con el escudo de Tarug porque tiene que estar de otro lado, ¿por qué? yo odio Zelda está hirido, sigue así no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.